Las adversas condiciones climáticas que afectaron a los trigales en el centro y norte de la provincia de Santa Fe se mantuvieron esta semana y condicionaron aún más el desarrollo de las plantas en sus distintos estados fenológicos, con lo cual los productores hablan de un crítico final de la campaña. El informe semanal que confeccionan el Ministerio de la Producción Provincial y la Bolsa de Comercio de Santa Fe menciona como principal problema del trigo la mayor necesidad de agua útil con escasa disponibilidad y destaca que se continuó observando el deterioro y las secuelas en los sembrados. Por esa razón, esta semana solo el 45% de las parcelas se veía en estado bueno, en tanto el 32% era regular con amarillamiento de hojas y lotes no uniformes, mientras que el estado malo llegaba al 23% de la superficie sembrada. El informe añade que en el norte de la provincia, ante lo avanzado de ciertos lotes, el contexto climático y los pronósticos, hubo productores que comenzaron la cosecha con rendimientos variables, con mínimo de 8 quintales por hectárea, máximo de 14 quintales y lotes puntuales de 30 quintales. En otras parcelas más avanzadas, donde la falta de agua afectó el período crítico de los trigales, se decidió la interrupción del ciclo y se confeccionaron rollos para alimentación del ganado. En relación con el girasol, el trabajo indica que la situación de los cultivares se detectó de muy buena a buena y avanzó su ciclo bajo condiciones ambientales relativamente favorables, principalmente con adecuada humedad del suelo. Los estados vegetativos de los sembradíos de la primera etapa continuaron siendo muy buenos, avanzaron en una normal evolución vegetativa y sin complicaciones. Después de las lluvias hubo una reacción favorable en las parcelas, donde el stand de plantas estuvo afectado por el ataque de las aves, principalmente palomas, y por la presencia de orugas cortadoras, en tanto en algunos lotes se observó cierta irregularidad. En cuanto al algodón, las lluvias de semanas anteriores posibilitaron el comienzo de la siembra del algodón, aunque se modificaron las fechas obligatorias estipuladas por el CENASA. Desde el 15 de octubre al 15 de diciembre se puede sembrar en el Domo Occidental, en tanto desde el 1 de octubre al 30 de noviembre se puede trabajar en el Domo Oriental.